¡Miam! ¡Miam! ¡Por el barranco no, por favor! ¡Por el barranco no me tire! Bienvenidos de nuevo a un vídeo de sin código postal, y en esta ocasión queremos hablaros de las auroras boreales. Ver auroras boreales siempre ha sido para nosotros un sueño que cumplir algún día, y en nuestro gran viaje por Europa por fin conseguimos hacer realidad ese sueño. En total pasamos casi dos meses entre Rusia y Noruega en zonas de auroras boreales. En este vídeo vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este fenómeno de la naturaleza. ¡Allá vamos! Hay una cosa común, y es que a casi todos nos maravillan muchísimo las auroras boreales, pero muy pocos, incluidos nosotros, sabemos cómo se producen las auroras boreales y por qué sólo son visibles en los polos. Pues bien, el viaje de las auroras boreales comienza en el Sol. Nuestra estrella está constantemente expulsando partículas de energía, llamada radiación cósmica, que en forma de vientos solares viaja por todo nuestro sistema solar, incluido hasta la Tierra. Pues bien, cuando esas partículas chocan contra nuestro planeta, nuestra capa magnética expulsa las partículas hacia los polos. Es decir, que los polos actúan algo así como de imanes y las partículas como pequeñas virutas de metal que son expulsadas y atraídas hacia ellos. Y una vez en los polos, esa radiación cósmica colisiona con los átomos de nitrógeno y oxígeno de nuestra atmósfera. Y es esa colisión, ese choque, lo que provoca emisiones de luz que nosotros percibimos como las auroras boreales. En otras palabras, que una aurora boreal no es más que millones de átomos de radiación solar chocando contra nuestra atmósfera. Y esto explica que las auroras boreales más fuertes son cuando la actividad solar está más alta, y, por ejemplo, las auroras boreales más bestias es cuando en el Sol se producen las tormentas solares, que son emisiones de energía masiva que el Sol lanza en todas las direcciones del sistema solar. Cuando nos encontramos por la calle con gente que nunca ha visto una aurora boreal, lo primero que nos preguntan es ¿cómo son? Y es que no es una pregunta fácil de responder. Y es que una aurora boreal en un primer momento puede decepcionar por tres motivos. En primer lugar, muchos de nosotros vamos con las expectativas muy muy altas y muchas veces irreales de lo que realmente es una aurora boreal. Que incluso hasta nos imaginamos duendecillos por las auroras haciendo jibiri jibiri jibiri. En segundo lugar, muchos hemos visto fotografías y vídeos de auroras boreales que no son del todo reales. Como vamos a explicar más adelante, las cámaras son capaces de captar mejor la luz de las auroras boreales de lo que hace nuestro ojo humano. Y en tercer lugar, es que muchas auroras boreales son un poco... PLOF. Y es que muchas de ellas son muy tenues y apenas apreciables. Nosotros, de hecho, nuestra primera aurora boreal la descubrimos casi por casualidad. Estábamos realizando unas pruebas fotográficas de noche, realizando fotos al horizonte, cuando en la cámara de repente aparece como un tono verdoso. Y pensamos en un primer momento, ¿esto es un error de la cámara o qué es? Y ya nos fijamos más en el horizonte fijamente y empezamos a apreciar un tono verdoso, como que las nubes eran verdes. Y es que es así muchas de las experiencias de las auroras boreales. Simplemente son como nubes verdosas que nada tienen que ver con las impresionantes auroras boreales que todos hemos visto alguna vez en la televisión o por internet. Y por esto no es extraño escuchar a gente que dice que las auroras en un primer momento le decepcionaron muchísimo. Pero si pillas una buena noche de auroras boreales, vas a fliparlo y mucho. Sin entretenernos mucho en esto, como ya hemos dicho, las auroras boreales la mayoría tienen un tono verdoso. Y es que el color de la aurora boreal va a depender mucho de la composición de la atmósfera donde se produzcan. Por ejemplo, el tono verdoso se debe a que las partículas de radiación cósmica chocan contra el oxígeno. Y por ejemplo, otro color típico es el rojo-rosa y esta se debe a que la radiación cósmica choca contra el nitrógeno en las capas altas de la atmósfera. Por nuestra experiencia podemos deciros que el 90% las auroras boreales van a ser verdes. Y cuando hay mucha actividad y las auroras boreales se mueven muy deprisa, que parece como que bailan, entonces sí es ahí donde empiezan a aparecer otras gamas de colores que van desde el verde hasta el rosa-rojo, pero lo normal es verde. ¿Y qué pasa con el color azul? Porque todos hemos visto alguna vez una fotografía de una aurora de color azul. Pues lamentablemente el ojo humano no es capaz de apreciar el color azul de las auroras boreales. Y la mayoría de las fotos y vídeos de auroras boreales de color azul están editadas. Más adelante os explicamos cómo se puede hacer. La mayoría de la gente piensa que las auroras boreales solo se producen en invierno. Y esto es totalmente mentira. Las auroras boreales se producen prácticamente todos los días. El problema es que para que nosotros podamos ver las auroras boreales tiene que ser de noche. Y eso en verano en los polos es totalmente imposible porque hay el sol de medianoche. Es decir, que nunca se hace de noche del todo. Por lo tanto, para ver auroras boreales solo necesitamos que haya horas de oscuridad de noche y que el cielo esté despejado. Puesto que si hay nubes, las auroras boreales no se ven. Ah, y por cierto, las mejores horas del día para ver auroras son las dos horas anteriores y las dos horas posteriores a la medianoche. Aunque es verdad que realmente se puede producir a cualquier hora. Como ya sabéis, las auroras boreales se producen cerca de los polos de la Tierra. Por lo tanto, la mejor zona para verlo es allí. Y concretamente, en el polo norte, la mayor frecuencia de auroras se concentra en lo que se llama el círculo polar ártico, entre los que están Noruega, Finlandia, Suecia, Grolandia, Canadá o Alaska. No obstante, dependiendo de la potencia de la aurora boreal, también es posible ver auroras boreales más al sur del círculo polar ártico, llegando incluso en ocasiones hasta Dinamarca o Escocia. Y por otro lado, en el polo sur se pueden ver las auroras australes en lugares como en el sur de Chile, de Argentina, Nueva Zelanda o Australia. En cualquiera de los destinos, lo principal es que el cielo esté despejado, que sea de noche o que haya oscuridad suficiente como para poder ver las auroras boreales. Y esta oscuridad también incluye la contaminación lumínica, puesto que en una gran ciudad, ver las auroras boreales va a ser bastante complicado. Por lo tanto, una manera perfecta de ver auroras boreales es hacerlo en una autocaravana o en una furgoneta camper, como hicimos nosotros. La primera ventaja es eso, que puedes aparcar y dormir en cualquier sitio alejado de la contaminación lumínica, por lo tanto, es perfecto. Pero es que también, como vas en un vehículo, puedes moverte a donde quieres buscando las mejores auroras boreales o donde esté el cielo más despejado. Y por último, pero no menos importante, si tenéis calefacción estacionaria en la furgo, no sabéis el gusto que da el entrar de 10 bajo cero en la calle al calorcito de la calefacción. Si vivís en España, las zonas más cercanas y sencillas de viajar para ver auroras boreales son los países escandinavos, es decir, Noruega, Suecia y Finlandia, o bien Islandia. Y de Noruega os podemos recomendar varios lugares. El primero es Tromso, que es como la capital, la ciudad más grande, en zona de auroras boreales, y a donde podéis encontrar vuelos más o menos directos y baratos desde España. Y desde ahí podéis desplazaros o bien a Cabo Norte, que es el lugar más al norte de toda Europa, o ir un poco hacia el sur, hasta la isla de Senja, o a las islas Lofoten, que ambas dos son una pasada de lugares para ver auroras boreales. Y luego Suecia e Islandia también son buenos lugares para ver auroras boreales, porque hay muchos días de cielos despejados. Aunque eso sí, en pleno invierno las temperaturas suelen bajar de más de 20 bajo cero al ser territorio de interior. Por lo tanto, es para pensárselo dos veces. De todas maneras, desde Tromso también os podéis desplazar hasta la zona de la Laponia sueca. Hola chicos, hemos publicado dos libros. Uno sobre cómo camperizar una furgoneta, y otro sobre cómo vivir y viajar en camper. Si queréis más información, tenéis el link en la descripción. Y a la pregunta de cuánto tiempo necesito para asegurarme poder ver al menos una aurora boreal, y la respuesta es que ni puidea. Es que es totalmente impredecible. De hecho, hay gente que ha estado un mes en zona de auroras boreales y no ha visto ni siquiera una aurora boreal. Es verdad que en un mes no ver ni una es muy, muy mala suerte. Pero bueno, como norma general podemos decir que si estás una semana en zona de auroras boreales, las posibilidades de ver al menos una son más o menos altas. Si estás 15 días, las probabilidades serán más altas. Pero como digo, no hay manera de asegurar ver una aurora boreal. Y es que es totalmente imposible predecir de aquí a dos meses cuántas auroras boreales va a haber. Y mucho menos si el cielo va a estar o no despejado. Y aunque os he dicho que a largo plazo es imposible predecir las auroras boreales, a corto plazo sí que se puede predecir con cierto detalle cuán fuertes van a ser las auroras boreales. Dependiendo de la reciente actividad solar y si ha habido tormentas solares o no, sí que se pueden predecir cuán fuertes van a ser las auroras boreales en los siguientes días. La intensidad de las auroras se mide a través del índice Kp, que normalmente es entre 1 y 3. En cuanto más alto sea, más fuertes van a ser las auroras boreales y más al sur van a llegar. Si hay una noche con el índice de 4 o 5, se puede esperar que haya muchas auroras boreales y que además sean muy fuertes, que se muevan muy rápido y con números altos como 6 y 7. Incluso se pueden ver en lugares como Reino Unido, Alemania. Esta predicción se suele realizar hasta un máximo de 15 días, aunque con mayor detalle solo se sabe unos 3 o 4 días antes. En Noruega, para conocer una predicción detallada de las posibilidades de ver auroras boreales en nuestra ubicación, utilizamos una aplicación que se llama Mi Aurora Forecast, que te dice para cualquier lugar del mundo cuántas posibilidades hay de ver auroras boreales esa noche. Es decir, que si la aplicación decía que esa noche había un 100% de posibilidades, nos pasábamos toda la noche mirando por la ventana. Aunque pudiera pasar que no viéramos ni una. Por lo tanto, volvemos a destacar. Las auroras boreales, aun con el cielo despejado, nunca están aseguradas. Y en este punto vamos a dejar el vídeo. En la siguiente ocasión vamos a ver cómo fotografiar y grabar en vídeo las auroras boreales. ¡Nos vemos entonces! ¡Gracias!